Empieza a Hans Oye, 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 oye ¡Mujita de fredes! ¡Ale, chau! ¡Santa, chau! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Esto no es alto para niños que ven los cartoons A mi grima está tan gorda, le falta más run El run run suena el motor, no es Samsung Es el puto técnico de Samsung La verdad que estoy chido, la verdad que no lo veo ¿Cómo te crees que tú contra mí, tú solo eres un rapero? ¿Qué hablas tú de cartoon, puto memo? Si yo solo con mi mente controlo todo el network ¡Ay, vaya mierda! Pero siempre yo te parto Llego a trabajar con cuando entro, te he enterrado en tu cuarto ¡Oye, loco! Vengo siempre, ya te aparto Yo soy Lolito Fernández, pero con un franco ¡Ay, con un franco! Y te follo aquí, chaval Porque sabes que en verdad tengo el talento de ninja Sabes que en mi estilo te saber a piñan Tú eres el que le paga las fantas siempre a todas niñas Y yo también, pero a mi colega Así la hacemos de carroña contra llena ¡Ey! Vos sos Hannah Montana, Cartoon Network Sos Imajana, pero barbara ¡Oye, broda! ¡Oye, broda! ¡Oye, broda! ¡Yo estoy en el podio! ¡Vamos! ¡Y tú le paga las fantas del laboratorio! ¡No me jodas! ¡El monja no tiene las fantas, tiene la droga! ¡Y tú le pagas la Coca-Cola al Antonio! ¡Ay, mi niño le paga la Coca-Cola! ¡Y el pavo me dice que yo se la pago al Antonio! ¡Ay! Eso que es obvio, si hubiese maramada faltas Tú estarías en el podio ¡Yo! ¡Paga el fernet! ¡Ya que tanto, tantas machas no te las saca ni trenes! ¡Eres un puto que se abre de pata Y vuela colorada zorra de... ¡Gay mostrón en el bidet! Mostrón en el bidet, la verdad yo lo juro ¿Cómo me quieres hablar con eso de freestyle puro? Que hablas del bidet, ahora mismo te lo digo puto Que me parece que yo no eres el bidet Pues contigo me limpio el culo ¿Cómo es el puto? Si yo te reviento, si soy astuto Loco porque creo que te meto Hoy eres diminuto en el tempo Si creo que yo te chuto Y te parto, marco en minutos Te descuento ¡Último! No chuzas, tú te las marcas, chaval Y cuando vengo sabes que ahora mismo yo te elijo A mí me representan el caos, el cargo y el vestido No esté puto niño rata con pintas de niño pijo ¡Bien por Dios, chavales!